¿Qué onda parceros? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Yo soy Den Esgardo y sean bienvenidos a un nuevo videito para el canal Ya sé gente que tenía tiempo sin subir videos mostrando mi cara Si últimamente he hecho videos tutoriales, he hecho videos random que es a lo que me he estado dedicando últimamente Pero de todas maneras me da mucho gusto estar frente a ustedes por fin nuevamente presentando mi bello rostro ante ustedes No mames wey Bueno, bueno, a lo que venimos en esta ocasión me siento súper contento, me siento súper agradecido con cada uno de ustedes Cada uno de los suscriptores que tengo en mi canal en este momento que ya hemos llegado a la pequeña cantidad de 100 suscriptores Y eso que decían que nunca iba a servir para nada Mis primeros 100 suscriptores en este canal y realmente me siento súper feliz, súper contento y súper emocionado Y a la vez súper agradecido con cada uno de ustedes por el apoyo que me le dan a los videos, a las personas que comparten los videos, muchas gracias de corazón, se los agradezco Que vamos para arriba y ya llegamos a los primeros 100 suscriptores, así que la meta de hoy es llegar a los 1000 suscriptores Estaré subiendo más videoblogs de este estilo mostrando mi cara, así que pendiente, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho Bueno, era solamente el video para agradecer a cada personita, cada uno de esos 100 suscriptores Y a los que no lo han hecho, invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, Facebook, Instagram, bla 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 No, realmente no estoy activo en esas redes sociales, pero en YouTube es lo que le estoy subiendo contenido todos los días a YouTube Bueno, todos los días no, estoy subiendo contenido dos veces a la semana Espero disfruten el contenido que yo suba y vamos creciendo en este canal, señores Gracias, los amo Chau Chau